Hoy domingo es día de fiesta Anhelan su libertad Nunca conocí a mi madre Y a quien de ella se burló Solo sé que desde el cielo Me envía su bendición Por la noche yo no duermo No me canso de besar La imagen que en el pecho Que niño pusiste en mí Y aquí estoy Rezo de tu amor ¿Para qué quiero la vida? Si el amor no conocí todo lo malo Fue para mí ¿Para qué quiero la vida? Si el amor no conocí todo lo malo Fue para mí Me cansé de navegar Yo no conocí a mi madre Y a quien de ella se burló ¿Para qué quiero la vida? ¿Para qué quiero la vida? Si el amor no conocí todo lo malo Fue para mí ¿Para qué quiero la vida? Si el amor no conocí todo lo malo Fue para mí Fue para mí Fue para mí Yo no conocí a mi madre Y a quien de ella se burló ¿Para qué quiero la vida? Si el amor no conocí todo lo malo Fue para mí ¿Para qué quiero la vida? Si el amor no conocí todo lo malo Fue para mí Fue para mí